Bueno, los especialistas Jonathan Méndez, maestro en cultura física, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Como todos los lunes. Y bueno, nos vienes a hablar de cómo prevenir lesiones cuando hagamos ejercicio, pues ya más intenso, ¿no? Sí, claro. De hecho ya hemos estado hablando anteriormente sobre la prevención de lesiones. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la liberación miofascial, que es un tema que se tiene que hacer, pero no muchos conocemos. Liberación miofascial. Bueno, primero, pues saber qué es la fascia muscular, o sea, no es como hacerse un fascial en la cara, no tiene nada que ver por cómo suena. La fascia es un tejido conductivo que rodea la parte muscular, lo tenemos en todo el cuerpo, pero éste se puede contraer o se puede tensar al momento de realizar una actividad física rudimentaria, una actividad física sin estiramiento normal o un excesivo ejercicio. Y posteriormente nos puede proporcionar una facitis, que es una tensión, de hecho, de la fascia. Y esto nos limita el movimiento para poder realizar una contracción. ¿Tienes imágenes para ver esto más gráficamente? Vamos a ver las imágenes que nos trajo Jonathan. En este primer cuadro se muestran todos los puntos, como se dice en gatillo, todos los puntos principales, donde se puede contraer la fascia muscular, recordemos que está alrededor del cuerpo, y pues desde ahí podemos liberar la tensión para tener una mejor contracción en el área del músculo. ¿Serán cuellos, espalda? Todo lo que es la parte del trapecio, la parte dorsal, la parte de la columna, que es muy importante porque desde ahí parten las fibras musculares, la parte lumbar, que es el soporte principal, y también los glúteos, que desde ahí también se cubren todos los nervios que cubren la zona inferior del cuerpo y el soporte. Recordemos que anteriormente habíamos platicado sobre los principales puntos, que son los hombros, la cadera, las rodillas y el tobillo, que tienen que estar bien alineados. Entonces, si hay una parte del cuerpo que no tiene bien liberada esa fascia o está muy contraída, podemos generar una descompensación a nivel corporal y esto nos puede provocar una lesión desde cadera, rodilla y tobillo. ¿Y qué sugieres tú? ¿Cómo ocurre esta liberación miofascial previo al ejercicio? Les traigo algunas imágenes donde en esta terapia yo lo manejo mediante unos rodillos, que son unos rodillos de liberación miofascial, que se llama el foam roll, donde ahí también se tiene la presión. Entonces, es una liberación que se puede autohacer, de hecho así se llama la terapia, donde se hace una fricción de la zona donde se quiere trabajar, en la parte del músculo. Entonces, esta fricción genera una presión liberando todo lo que es la tensión de la fascia, oxigenando el músculo y estirándolo también al mismo tiempo, regenerando de las fibromusculares. Eso, antes de hacer ejercicio. Puede ser antes, unos 5 o 10 minutos y después ya es más prolongado, entre unos 15 o 20 minutos. Entonces, en eso sí, esta es otra terapia también, bueno, es la parte del cuadricep, en la zona frontal. Del mismo rodillo. Del mismo rodillo. Este rodillo, de hecho, es un poquito más pesado, porque es un poquito más duro. Ya cuando la persona tiene un poco más de masa muscular, para que el rodillo entre directamente en el músculo y libere la fascia adecuadamente. Este rodillo tiene tres partes, una que es plana, ahí se muestra la parte plana, otra que es como lineal, que la plana abarca lo que es la palma de la mano, la lineal abarca lo que es los dedos, y hay otra parte donde tiene unos piquitos que abarca la yema de los dedos para tener una mejor penetración en ese sentido al músculo. Yo no he visto estos aparatos en los gimnasios, ¿no se usan muchos? No se usan muchos porque es una técnica novedosa, de hecho, la liberación neofacial se acaba de implementar poco en el 2010, 2011. De hecho, aquí en México apenas van llegando, pero sí se aplica mucho en los deportistas de alto rendimiento. Este lo utilizan mucho en la selección de básquetbol de aquí de México. En fútbol también se utilizan, pero utilizan otro tipo de rodillos que son como tipo esponja. El problema de estos rodillos de tipo esponja es que al momento de hacer la movilidad, con mucho movimiento, con mucho peso se van venciendo y hacen una curvatura en medio, entonces no tienen mucha funcionalidad. Y estos rodillos que se utilizan, y en lo cual tomé la certificación en este tipo de implementos, aguantan 350 kilogramos. Entonces, es una esponja que se puede presionar, pero regresa a su estado natural. También dentro de la liberación neofacial nos ayuda a prevenir lo que son las lesiones y a tener una mejor estabilidad. En esta terapia, o en este movimiento, nos ayuda también al movimiento funcional, al fortalecimiento de la zona del core, que abarca todo lo que es el recto abdominal, los oblicuos y la zona rectores de la columna, que son los más importantes, que habíamos hablado anteriormente, para tener una mejor posición, o realmente realizar un movimiento normal. Esto lo puede utilizar cualquier tipo de deportistas, de hecho, desde fútbol, básquetbol, atletismo, que eso es muy recomendable, porque tienen lo que es más carga muscular. Y también es muy recomendable, el método para utilizarlo es desde los tobillos, o sea, desde la parte de la pantorrilla, de abajo hacia arriba. De ahí como estábamos. ¿Qué hace la gente si no te encuentra a los rodillos? ¿Hay que conseguirlos o qué hace? Hay que conseguirlos, habría que pedirlos. Bueno, yo les puedo facilitar los números o también para conseguirlos. Ahorita, más o menos, yo he visto en Liverpool que los venden, pero no son tan funcionales porque los venden ya Nike y Adidas. Deja tu correo para que la gente que te contacte, los que les interese. Sí, claro, sí, claro, les menciono en mi correo, es mendes64-2, arroba hotmail, y mi teléfono es 477-475-1554, ahí también por si les puede ayudar la terapia, pues estamos a la orden. ¿Los estiramientos tradicionales que hace uno antes del ejército, ¿sirven de algo o no también? Sí, de hecho también, como hablamos anteriormente, la prevención de lesiones para ir relajando y también contrayendo lo que es el tejido muscular y también para liberación un poquito de carga. Pero esta terapia ya es como más, ya es mejor en ese sentido para relajarlo. Un poquillo más de alto rendimiento. Sí, claro. Jonathan, gracias. Seguimos platicando de estos temas. No, muchísimas gracias. El próximo lunes. Claro que sí, por aquí nos vemos. Maestro de Cultura Física, Jonathan Méndez, nos viene a dar consejos. Todos los lunes de cómo hacer ejercicio, cómo evitar lesiones. Bueno, pues se trata de resolver problemas con el ejercicio, no de crearse otros nuevos. Sí, claro que sí. Bueno, voy a una pausa, tenemos información y la mesa de zona de juego en unos momentos más.